qué pasa hola hola mis queridos paquero de la vida estamos en la ciudad de cajamarca y vamos a escoger el hotel del día de hoy aunque no hay muchos ya tenemos un ganador y va a ser este de aquí tratan tratan se llama hotel montañas de dos estrellas de 12 piso vamos a ver qué tal es la visa preocupado tanto por mí está jirón jesguerueli mamá jirón guillermo urrelo es hecho está bien todo lo más tarde lo más tarde 2 Doscientos doce. Métela doscientos. Más arriba. Ah no, doscientos tres. Estás bien pe... ¡Hijo! ¡Bien pe... ¡Hijo! Vamos a ver. Acá es. Doscientos... Doscientos nueve. Doscientos nueve. Doscientos diez. Doscientos once. Doscientos doce. Ahora acá debe de ser. Doscientos tres. Contra incendio. Vamos a poner. Vamos a ver. Dijo uno. Dijo dos hijos. Una vista rápida. Muy bien. Dejamos las cosas. Sacamos. Vamos a empezar. Uh. Ah, caray. Eso sí me interesa. Muy bien amigos. Ahora sí vamos a empezar. En primer lugar. Dios dijo que hace la luz. Y la luz fue hecha. Podemos visualizar que está bien alumbrado. Eso sí. Está bien. Está bien pintado. Bien. Está bien aceptado. Está perfecto. Tiene reglamento. Muy bien. No importa si está bien. Mira que tiene para guardar las cosas. Como un ropero. Está perfecto. Tiene sillas. Dos. Con... ¿Pero qué es esto? Con... Lo de la abuela. Tejido de candela. Una mesa. Está bien. Colgadores. Que de aquí vamos a poner mis cosas. Están muy bien. La habitación es de 4 metros de largo. Por 2 metros y medio de ancho. Ya. Básicamente como 10 metros. Tenemos una cama. De dos plazas. La marca de la empresa. Podemos ver que es colchón. Sí. Te dan fraza. Está bien. Tarima. Y... Bueno. Está un poquito con tierra. Parece que... El sucio no está. Una papelera. Aquí en el cargador. Un televisor de 40. Está muy bien. Tenemos acá la ventana. Que es para... A donde da. La ventana. Que da para otro cuarto. El pasadizo. La cortina está muy bonita. Acá prendemos. Debe ser este. De la lámpara. Obvio. Que está muy bien. Toma corriente. Velador de noche. Está bien. Bueno. No hay nada. No hay plata. Pero está. Bien cuidado. Vaya. No encuentro fallas. En su lógica. Perfecto. Sí. Ahora sí que va. Vamos a ver el baño. Vamos al baño. Está bien. Muy bien. La verdad. Está bien. Aquí está. Aquí está. Día de juego. Acá se la luz. Luz fecha. Está bien alumbrado. Delante novelas turcas. Viene el ocetado. Viene el ocetado. Viene el ocetado. Buena presión de agua. Sí tiene agua. Bien. Espejo. Está limpio. Limpio. Bonita cortina. Ahí va para la ventilación. Ducto ventilación. Está muy bien. A ver. Este es agua. Caliente. Vamos a poner las jaboneras. Vamos a ver cuánto pasa demora. Sí. Después de un minuto. Se han frío. 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 Y este es obviamente. El agua fría. Que. Sí. Está bien. Está muy bien la verdad. Está bonito. Ahora vayamos. A hacer el salto el tigre. De la vida. Y ahí. Es donde entro yo. Tengo mucho espacio. Pero vamos a hacer el salto el tigre. Jejeje. Porque todo el vacío. Bueno amigos. Como no hay mucha distancia de saltar. Aquí nada más haremos el salto de la vida. Jejeje. Dice uno. Dice dos. Y dice tres. No vas a matar el perro. Pero si es. Si está bien. A ver. Empecemos. Sí. El pellecito. Sí. Ahora mueve. Otra mueve. Tumba pares. Si. Si. Esta cama. Pasa. A la gran final. Hecho. Si. Ahora. Veamos. Lo que nos da. El control remote. Para eso cambiamos de cámara. Otra vez. Bien. Para empezar. Podemos ver que es un televisor smart. Vamos a quitarle esto. Funda. Y podemos ver que la señal es. LCD. No es HD. Es LCD. No es HD. Así que no hay problema. Pero bueno. Ahora vamos a hacer. Vamos a buscar. Si tiene. Si tiene. Si. Si. X. De la vida. Así que. Vamos a hacerlo. Rapidísimo. Antes de ver. Otras cosas. Vamos a seguir viendo. Oh. 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 Déjenme decirles. Amigos míos. Cometeros. Mujeres. Pajarillos. Que no haya la triple X. Jajaja. Cómo es posible. Que no me quieran. Jajaja. Jajaja. Así que vamos a tener. Que buscar. Por internet. Veamos ahora. Qué cosas tiene. Tiene. El Netflix. Netflix. Vamos a ver. Chala. No. No tiene. Entonces. Yautove. Yautove. Si. Eh. Que si tiene. A presionarnos. Para ver qué tal está. Y si. El internet está bien. Entonces. Veamos. Si tiene por internet. Hecho chill. Ya ustedes saben cuál. Veamos. Por acá. La vieja confiable. Aquí está. Ponemos la búsqueda. Y vamos a ver. Si es que hay. slightly. Veamos. Ah no. Que dice que puede escribir. Vamos a ver. Bien. Ya hemos puesto acá la vieja confiable. Y vamos. A ver si es que funciona. O no funciona. Que dice. diablo señorita me parece que sí vamos a ver porque para ponerlo está muy muy difícil así que vamos a ver y ya y bueno se funciona así que eso es todo por el día de hoy mis queridos amigos mañana continuamos con la segunda parte de este vídeo te quiero ver a vida ustedes siempre que para los que vienen a estos lugares y les guste o no mañana doy nivelito final antes de retirarme a otra ciudad así que hasta más tarde esto dijo mucho chao hoy amigos me olvidé de hacer el videíto final pero aquí le vamos a le voy a hablar me te pongo una imagen repetitiva del vídeo y bueno al cuánto le ponemos del 1 al 10 a este lugar amigos acá en cajamarca le vamos a poner ni más ni menos que dj tírame la pista por favor 8 puntos 8 8 8 8 8 puntos así es y del 1 al 20 a le dinos cuánto le ponemos le ponemos le ponemos le ponemos le ponemos le vamos a poner ni más ni menos dj vuelve a tirar la pista por favor que es para lo único que me alcance el billetito 17 puntos 17 puntos así es y cuánto alegría que hablar de eso cuánto dinero porque el dinero es el dinero cuánto has pagado mi compañero a este lugar se ha pagado de un día para el otro hasta las 12 del día pero yo me tuve que ir muy tempranito así que no me puede hacerlo pero pagó 60 soles 60 soles así que dicho y esto amigos les recomiendo este lugar pueden venir solos con su pareja con su familia con su muñeca infable su vibrador etc 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 para mí este lugar queda totalmente aprobado hecho sí muy amigos eso ha sido todo por este hermoso vídeo de la caja marca espero que hayan entendido esta parte que no se ha podido hacer porque tuve que salir muy tempranito y cuando uno está sale medio se levanta temprano sales y medio coaginais jajaja así que no se olviden dejar su like comentario suscribir para seguir viendo más vídeos nos vemos chao